Hola, muy buen día amigos de lo mejor pues en el día de hoy yo te voy a enseñar y como te prometí a crear enlaces de descarga directa pero ahora por medio de dropbox entonces sin nada más que decir pues comencemos tiene casi el mismo principio de google plus pero acá vas a hacerlo por medio de una cuenta de hotmail entonces si tienes una cuenta de hotmail te puedes te puedes iniciar sección desde aquí o simplemente puedes iniciar por medio de una cuenta de google o crear una cuenta con tu nombre apellido tu correo electrónico puede ser cualquiera una contraseña aceptas condiciones y creas cuenta en este caso como ya tengo una cuenta de hotmail entonces simplemente voy a iniciar sección una vez que tengas tu cuenta hecha te mandarán un correo de verificación a tu cuenta de hotmail donde deberás verificar con eso ya tendrás dropbox para poder utilizarlo entonces cómo vamos a hacer para crear nuestro link de descarga directa es muy simple lo único que debemos hacer es primero vamos a cargar el archivo que necesitamos para descargar para crear el link por ejemplo yo voy a crear con este de aquí que dice programas modificados entonces yo cojo y subo este paquete comprimido a mi dropbox lo subo aquí como puedes ver dice cargando programas modificados y comienza a subirse esperamos que se suba ya como pueden ver ya se subió el programa o el pdf que el pdf digamos el comprimido que subí entonces una vez ya subido como pueden ver aquí dice programas modificados tienes que ir aquí en la opción donde dice compartir des clic en compartir y te va a salir una ventana como esta donde vas a poner clic en crear un vínculo creas un vínculo copias el vínculo y copias el vínculo ahí está este link lo copias yo te voy a dejar un código en un blog de notas aquí en la descripción del vídeo donde te voy a dejar este esta parte de la url para que la reemplazas por ejemplo así de esta manera copias copias el código que te dio aquí lo copias aquí en el blog y cambias esta parte de aquí copias y cambias esto de aquí y pegas una vez hecho esto borras esto de aquí y este código lo pones en tu buscador lo pegas y vemos cómo se descarga pues ahí está ese es un un link de descarga directa entonces este lo puedes poner en la descripción de tus vídeos en una página web donde quieras que se descarguen algo tus tus usuarios o en el en un post de facebook donde tú quieras es un link de descarga directa ya eso es todo recuerda yo te voy a dejar esta parte de aquí en la descripción del vídeo y tú simplemente copias y reemplazas como tal como te dije y ya sencillo espero que te haya servido este vídeo recuerda compartir darle un me gusta y suscribirte a mi canal muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima y y y y y y y y